Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado, no nos bañemos en las cercanías de la desembocadura del río Ranchería y el mar para que no corras peligro. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito de Río Hacha está comprometido con prestar unos servicios de gestión integral ante el riesgo de incendio, otros incidentes y eventos masivos, comercialización de equipos de seguridad, protección del ambiente, formación técnica y operativa en emergencias de manera oportuna y confiable. El principal servicio que nosotros vendemos es la capacitación, preparamos brigada, tenemos venta, recarga de escritores, cuando se presentan eventos masivos y las inspecciones locativas que nosotros hacemos. Son recursos, no son suficientes, pero al menos no alcanzan para de pronto para cubrir gastos de combustible, a veces pagar algunos servicios. Son poquitos, pero principalmente la labor que nosotros realizamos es la prevención. Con la prevención nosotros evitamos que se atienden las grandes emergencias. Es mejor prevenir que curar. Por tal motivo nosotros hacemos prevención en todos los casos. Dicho Cuerpo de Bomberos está integrado por un personal calificado en sus labores. Incluso la parte administrativa se encuentra en la capacidad de atender una emergencia. En este momento tenemos 30 personas activas. Entre eso estamos, la parte administrativa que la parte administrativa también entramos a la emergencia. Si nos toca salir a cualquier evento todos salimos, tesoreros, comandantes, todo el mundo salimos. Por eso venimos y nos capacitamos. O sea, para ser comandante tiene que tener las capacidades también de bomberos. Cuenta con equipos de alta calidad, que debido al tiempo de utilidad no están funcionando al 100%, pero que están disponibles para las eventualidades que se presenten en nuestro distrito. En estos momentos tenemos activas tres máquinas, pero esas máquinas no que estén 100%, tenemos aproximadamente un 30 o 40% que están las máquinas. Ahí se las mantenemos ahí poco a poco con el esfuerzo nuestro, porque con los recursos que el municipio no nos da, no nos alcanza para de pronto adquirir nuevos equipos. Nosotros lo mantenemos con recursos propios y con el servicio que nosotros le vendemos al municipio. El Estado le da una obligación a los municipios de que deben de crear su propio cuerpo bombero o de lo contrario contratar con nosotros que somos voluntarios. Los bomberos voluntarios prestan un servicio a nuestro distrito y mediante actividades como los cursos de formación y la comercialización y mantenimiento de extintores logran financiar muchos de sus gastos de servicios públicos y combustibles de las maquinarias. Nosotros vendemos en muchas clases de servicios y por eso nos mantenemos en este momento como estado. Lo más puntuales son las quemas prohibidas que se presenten aquí en el perímetro urbano y los forestales. Cuando hacemos acompañamiento en los eventos masivos es para de pronto estar lo más pronto posible en caso que se presente cualquier clase de emergencia. Es muy diferente salir de aquí a estando allá. Desde el cuerpo de bomberos de la ciudad de Río Hacha, les informo para La Guajira Hoy TV, Andrea Ibarra.